Hola, ¿qué tal? Feliz arranque de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y yo los invito a que estén pendientes de esta información en las breves de la zona. Luego de que cámaras empresariales y ediles de oposición señalaran que la iniciativa para encarcelar a conductores en estado de ebriedad generaría actos de corrupción, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos aseguró que habrá estero tolerancia tanto para el ciudadano que da mordida como para el policía vial que la pida. Asimismo, resaltó que más allá de las cámaras de vigilancia o las bodycam que portan algunos elementos de seguridad, los ciudadanos deben realizar las denuncias cuando se realice el cohecho para poder dar de baja a los elementos que pidan mordida. La alcaldesa defendió la iniciativa inscrita en noviembre del año pasado para modificar el código penal y sancionar de seis meses a un año a conductores que manejan en estado de ebriedad. El plan de infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social para Guanajuato contempla cinco nuevas unidades entre hospitales y unidades de medicina familiar, pero le quedan solo dos años al plan que tienen proyectado. El delegado en Guanajuato, Marco Antonio Hernández Carrillo, señaló que ya se encuentran dando prioridad a los proyectos para que puedan establecerse hospitales en León, Silao, Guanajuato Capital, Celaya y Salamanca. Asimismo, dijo que la construcción es lo más sencillo en el plan, sin embargo, mantener los espacios puede llegar a costar hasta mil millones de pesos. La colonia El Faro tiene alrededor de mil casas y por las diferentes calles se aprecian algunos camellones con pocos árboles, así como áreas que están con basura, piedras y tierra y que son poco visitadas por sus colonos. Ante esta situación, vecinos del Faro de Alejandría se organizaron y limpiaron la basura y maleza en un área de donación, además de que plantaron árboles, aplanaron la tierra e hicieron un espacio en donde las niñas y niños puedan transitar en bici, caminar y jugar, mientras que hay otras personas que pasean a sus mascotas y también hay quienes lo aprovechan para pasar un rato de convivencia o hacer ejercicio. Por este motivo, Juan Carlos Piña y Luis Fuentes, vecinos de la colonia El Faro, pidieron a las autoridades municipales que les permitan tener estos accesos para poder seguir conservando limpio y seguro este espacio. La información completa la encuentras en zonafranca.mx. Manténganse pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx o de nuestras redes sociales. Y más tarde no se pierdan la información que les prepara Bania Jaramillo.